También la afición del Real Murcia sueña con el ascenso y este domingo Ramón Caparrós va a arropar a su equipo. La gente está respondiendo, Jorge, ya van más de 8.000 entradas vendidas y eso quiere decir que sumado a los 12.000 abonados que tiene el club, el domingo se esperan en la grada más de 20.000 personas para ver ese partido frente al Atlético Baleares. Pero la cosa no queda ahí porque el club se ha propuesto llenar el estadio y por eso hay entradas a 5 euros para todo el mundo. Los menores de 18 años van a acceder gratis. Atención porque mañana a las 10.30 hay entrenamiento a puerta abierta para todo aquel que se quiera acercar y ya el domingo se va a instalar aquí en los aledaños de Enrique Roca una fanzón antes y después del partido para que esto sea una auténtica fiesta de grana. Con muchísima confianza, muchas ganas y ojalá que nos vuelvan a acompañar la afición que tenemos que es una auténtica pasada, vivir el estadio lleno. Ellos nos van a dar ese plus de motivación y de energía que necesitamos, así que con muchas ganas de que llegue el domingo.